Bienvenidos a Medicina Deportiva para Todos. Soy médico especialista en medicina deportiva. En este video vamos a recordar aquellos ejercicios que su fisioterapeuta, su médico del deporte, su fisiatra o su médico ortopedista le han indicado que debe realizar, pero que al llegar a su casa o al llegar a su lugar de entrenamiento se le han olvidado los ejercicios. Hay una serie de condiciones que es necesario cumplir para poder avanzar a estos ejercicios. Dentro de estas condiciones tenemos la presencia de derrame articular. Se han realizado estudios inyectando en la rodilla 20 mililitros de solución salina y que se ha podido evidenciar que se logra una inhibición de la activación de los músculos vastos del cuádriceps entre un 35 a un 50 por ciento y que cuando han inyectado 60 mililitros de solución salina se logra una inhibición casi total para esa activación de los músculos vastos del cuádriceps. Entonces miren la importancia de darle solución a estos derrames articulares. Igualmente hay otra serie de principios y de criterios que debemos cumplir para continuar con este tipo de ejercicios y uno de ellos es la misma movilidad de la rótula que a través de ejercicios que su fisioterapeuta le realiza pues logrará la movilidad adecuada de su rótula. Igualmente con relación a lo que es el control neuromuscular, la estabilidad pélvica y todo esto pues es muy importante trabajarla para poder qué? Poder estabilizar su cuerpo, poder estar en bipedestación y hacer este tipo de ejercicios. Es muy importante que la persona tenga un apoyo, en este caso la persona que está haciendo los ejercicios pues vemos que lo hace a través de un bastón. Igualmente debemos tener presente la flexibilidad y esto lo podemos hacer comparando con el otro lado, con el lado contralateral donde si obtenemos que la flexibilidad que creíamos que estaba deficiente en el lado lesionado es muy similar a la del otro lado pues podemos asumir que es su condición normal. Pero si vemos que hay una desventaja grande en la flexibilidad del lado afectado pues es muy importante trabajar esta flexibilidad antes de darle continuidad a los ejercicios de fortalecimiento. Estamos observando un trabajo con polea baja donde este tipo de ejercicio nos sirve no sólo para trabajos a nivel de la rodilla sino también en patologías de cadera, patologías a nivel de pelvis y inclusive patologías a nivel de tobillo. Trabajar con este tipo de cable de poleas o con bandas elásticas nos permite la posibilidad de hacer ejercicios en diferentes ángulos, ejercicios que son más funcionales, más parecidos a lo que es el gesto normal de la marcha, al gesto normal de movimientos que hacemos durante diferentes deportes. Entonces en el caso de un corredor o de una persona que practique fútbol o cualquier otro deporte que implique correr o trotar pues vemos que este movimiento de flexión de cadera con extensión de rodilla se parece mucho a ese gesto que hacemos cuando damos la zancada. Entonces ahí estaríamos fortaleciendo este movimiento y realizando entonces un tipo de trabajo que es lo que conocemos como trabajo o fortalecimiento funcional que entendemos como entonces como trabajo o fortalecimiento funcional aquel en el cual hacemos un ejercicio que nos va a servir para un deporte específico o para una actividad específica ya sea también una actividad laboral, una actividad dentro del hogar. Estamos observando entonces en este caso el ejercicio conocido como aducción de cadera en polea baja pues la persona realmente el trabajo de fuerza lo está haciendo es cuando lleva la pierna, la extremidad inferior hacia la línea media y acá ha pasado a ser un ejercicio de extensión de cadera. En esta extensión de cadera pues trabaja principalmente el glúteo mayor, el músculo glúteo mayor y en menor grado están trabajando los isquiotibiales. Muy importante mirar como la persona ha inclinado su tronco hacia adelante ligeramente con una contracción de los músculos abdominales para proteger la columna. Al contraer los músculos abdominales pues logra mayor estabilidad de su columna vertebral y de este modo impide que se aumente la curvatura en la parte baja de la espalda o sea que se incremente esa dosis lumbar. Vemos que ha cambiado el cable de lado y esto es muy importante tenerlo siempre presente. Hay personas que se dedican cuando hay una lesión musculoesquelética a fortalecer sólo un lado y no sólo lo aplicamos este principio para los miembros inferiores sino también para los miembros superiores o sea hay que fortalecer el lado contralateral. Entonces nos encontramos de forma frecuente personas que fortalecen sólo el lado afectado y terminan generando un imbalance muscular que posteriormente puede llevar a otra lesión y volver a esta persona a necesitar otro proceso de fisioterapia para tratar de mejorar ese imbalance muscular que se pudo haber evitado trabajando ambas extremidades durante el mismo proceso de rehabilitación. Entonces una vez más miremos acá que la persona hace el movimiento a una velocidad baja a media y esto se lo indicará su profesional del área de la salud que lo está tratando igualmente la amplitud del movimiento y vemos cómo se devuelve de forma lenta igualmente. El peso que debe utilizar debe ser tal que la persona siempre tenga control sobre éste y que tanto durante la fase concéntrica como durante la fase excéntrica si ésta se está dando pues tenga total control del movimiento. Les explico qué es la fase excéntrica. La fase excéntrica es aquella donde nosotros controlamos el regreso de la extremidad a su punto inicial. Entonces ahí tiene una contracción que se llama isométrica porque está sosteniendo varios segundos y si la persona lo hace de forma más demorada cuando se devuelve hacia a llegar hacia este punto que vemos ahí pues entonces hablaríamos de una fase de contracción excéntrica una contracción excéntrica o contracción negativa también aparece en alguna literatura. Una vez más entonces miren que es importante durante estos ejercicios conocer el número de series que vamos a realizar el número de repeticiones la amplitud del movimiento que tanto vamos a llevar la extremidad hacia el otro lado o hacia el punto pues donde deseamos que se haga ese rango de movilidad articular. Igualmente si vamos a agregarle una isometría al final del movimiento o sea cuando llega al final del movimiento o al otro extremo del rango de movilidad articular si vamos a dejar sostenido durante unos segundos. Entonces todos estos datos se los va a brindar su profesional del área de la salud. Miren una de las ventajas que les decía ahora que tiene el trabajar con cables o con bandas elásticas pues se permiten movimientos no únicos sino movimientos que pueden ser en diferentes direcciones conjugar diferentes amplitudes y rangos de movilidad articular donde participarían ya otra serie de músculos. Entonces en este caso vemos que lleva la extremidad hacia adelante y hacia afuera o sea lo que algo así como en diagonal. Entonces miren que la participación muscular ya no es sólo de los músculos que estaban haciendo el proceso cuando estaba sólo en línea recta hacia adelante. Entonces miren que ahí ya empieza a haber una activación de los músculos laterales inclusive posteriores. Acá tenemos una extensión de cadera. Miren que está haciendo una isometría. Al final les recuerdo el nombre de este ejercicio que entonces es extensión de cadera en polea baja. Una vez más les recuerdo lo que les comentaba de la inclinación hacia adelante del tronco. Los invito para que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y para que por favor compartan este vídeo con otras personas.